Bueno, quería referirme a todo esto que estamos comentando. Comparto en parte las dos posturas. Yo no tengo experiencia en cuanto a lo que es debate en el Consejo y demás. Y bueno, he participado de las discusiones, me han parecido muy enriquecedoras. Y siempre se aprende, digamos. Creo que lo que surgió hoy, de esa intervención que hicimos, en la cual se trató un artículo en particular, pone en evidencia las infinitas herramientas que se tienen desde los estamentos del Estado para, bueno, tomar medidas siempre a tiempo antes de dar una aprobación o una promulgación. No sé bien cuál sería el término. Y creo que hicimos ese recurso. Se dio intervención a un contribuyente en este caso que nos había aportado un dato interesante que no lo podíamos dejar pasar y lo trajimos a colación en el momento en que surgió. No era una bajo la manga que teníamos ni algo que estábamos especulando. Surgió realmente después del debate. Y bueno, por eso se trató después. Eso fue así. Después, con respecto a lo que estamos tratando ahora, el tema del consenso y demás, es cierto lo que dice Susana. Hubo muchos puntos que marcamos por una cuestión que siempre, digamos, por ahí te toca la parte más fácil, entre comillas, que es controlar. Y siempre controlando uno trata de encontrar dónde está el error. Pero la verdad que había cosas muy desprolijas. O sea, de esto que dice Susana, de algún cargo que decíamos y eso no, eso después, eso en realidad no, eso después sacó más. Cosa, no digo que hayan sido con mala intención, pero bueno, que marcaban una desprolijidad. Creo que se aportaron conceptos para corregir algunas cosas y otra que, bueno, estamos en facultad de no estar en acuerdo. Pero no creo que eso sea un aspecto para que atente contra el diálogo y contra el buen clima de laburo. Me parece que no deja de ser una herramienta de debate.